Hola, bienvenidos al talk show número 25 de Prestige Panama Realty. Mi nombre es Wiyong Fung, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar de un tema muy interesante para ti, la ley de moratoria de impuestos. Bueno, este tema es muy interesante porque todas las personas tenemos que pagar impuestos. Pero, ¿qué tipo de impuestos exactamente que tenemos que pagar y qué beneficios nos va a dar esta ley, que es como un incentivo para fin de año? Ok, lo primero que vamos a explicar es que esta es la ley 49, que está válida hasta el 31 de diciembre del 2018 y que fue sancionada en septiembre del 2018, si no me falla la memoria. Y es aplicable a varios tipos de impuestos. Y dentro de ellos, en la rama del mundo inmobiliario, aplica para los impuestos inmuebles. Y, como en otros episodios hemos explicado, el impuesto de inmuebles son los impuestos que generan las propiedades de acuerdo al valor catastral en que esté registrado. Básicamente eso, pero también entonces vamos a añadir y vamos a explicarle a nuestros clientes y amigos cuáles son los otros beneficios de esta ley, porque la ley es bastante completa e incluso incluye cuotas obrero patronal de la caja de seguro social. Ok, entonces esos impuestos de inmuebles, si tengo un local comercial, tengo una casa, tengo que pagar mis impuestos, ¿cómo es? Ok, en realidad la ley de moratoria incluye los impuestos inmuebles. Bien, estos impuestos de inmuebles son para casas, fincas, locales comerciales, propiedades horizontales, en fin, todo lo que sea calificado como un inmueble. Entonces, ¿cómo procede la moratoria? La moratoria quiere decir que el cliente no es que no tiene que pagar, va a pagar su saldo sin recargo, sin multas y sin intereses, que de salida ya eso es un ahorro grande, porque muchas veces el saldo no es tanto, lo que en realidad multa el saldo son las costas de mora y los intereses que genera por no hacer el pago en la fecha, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento es que usted se acerca a la Dirección General de Ingreso, o inclusive desde la plataforma de la Dirección General en línea, usted hace la solicitud de la moratoria, que le podemos dejar aquí el link a los clientes para que sepan cómo accesar y el sistema automáticamente le va a calcular el saldo sin multas ni intereses. Y pues obviamente deja su propiedad al día, obtiene su paz y salvo y pues se quita ese dolor de cabeza que a futuro se puede convertir en un problema legal serio. Entonces, ¿eso significa que si yo tengo una propiedad hace 3, 4 años que no he pagado o se me había olvidado, puedo cancelarlo ahora sin tener que pagar recargo? ¿Eso es lo que quieres decir? Exacto. Inclusive incluye también a las personas que están tramitando actualización catastral y exoneración de mejoras. O sea que también esa parte es incluyente dentro de la ley de moratoria. ¿Eso incluye alguna, si tengo una compañía que estoy utilizando para...? Esa es parte de los beneficios de la moratoria y gracias por recordármelo, porque incluye a sociedades y fundaciones que son parte de lo que se conoce como las personas jurídicas. Entonces, muchas veces por falta de tiempo, puede ser por falta de presupuesto, las personas o los clientes olvidan pagar la tasa única. Y eso se va acumulando y va generando intereses, multas por pago fuera de fecha, etc. Y cada año va subiendo la cuenta. En efecto, la ley de moratoria incluye a las fundaciones y a las sociedades y también a la rehabilitación de sociedades. Cuando muchas veces han sido deshabilitadas, está exonerándose también la rehabilitación de dichas sociedades con esta ley. O sea que pagaría el saldo de lo que debe en tasa única de los años que no haya pagado, pero sin intereses ni recargos. Bueno, entonces eso es importante que usted lo pueda pagar, porque de lo contrario la DGI puede secuestrar alguna cuenta mía. Bueno, espero que no. Bueno, que algún cliente... En efecto, sí, obviamente, la Dirección General de Ingresos o el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la potestad para establecer lo que es un proceso de cobro vía judicial y ejecutar lo que es un proceso de secuestro de embargo sobre propiedades, bienes o cuentas que tenga el cliente. Bueno, si escuchan alguna otra risa que no sea de nosotros o no, el que está detrás de las cámaras. Adicional, sin que se nos olvide, y también importante, dato para los empleadores, ya sea para micro, medianos o grandes empresarios, hasta el 31 de diciembre también se encuentra vigente la moratoria en el pago de las cuotas obrero patronal. ¿Qué quiere decir esto? Que si ha sufrido algún atraso en el pago de las cuotas obrero patronal es el momento de ponerlo al día y obtener su pasisalvo y dejar la empresa al día con todos sus tributos debido a que esta ley de moratoria lo incluye. Entonces no va a pagar ni multas ni recargos, que es lo que en realidad genera más saldo ante la caja del Seguro Social. Bueno, entonces si tenemos que hacer un resumen rápido para que el cliente se lleve la idea, sería hasta el 31 de diciembre. Aplica impuesto inmueble, tasa única para fundaciones, sociedades y cuota obrero patronal. Bueno, ya saben, aprovechen de esa información. No todo el mundo lo sabe, pero ahora puede compartirlo con alguien para que todo el mundo se entere y se beneficien de este video. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Coméntanos, Willion, ¿qué tenemos de nuevo esta semana? Bueno, esta semana queremos decirle a todos nuestros amigos que nos siguen viendo nuestro talk show que hemos llegado a más de 2.000 suscriptores y eso nos alegra mucho porque significa que la gente se quiere enterar de mucha información que es valiosa, que de repente no la puedes buscar en todos lados porque en internet hay, pero está toda revuelta y uno no lo sabe. Entonces nos sentimos orgullosos de que la gente nos siga, así que esperemos que nos sigan viendo y lo puedan compartir con otras personas para que se sigan sumando. Así que gracias a todos nuestros seguidores que son más de 2.000. Y recuerden dejarnos comentarios acerca de los temas o preguntas que gustaría que le contestáramos en el talk show. Y en el cupón de la semana tenemos, ¿a quién tenemos? Tenemos a Perfora Panamá. Esta compañía se dedica a hacer pozos... Brocales para que puedan tener agua. Así que como saben, el verano se acerca y muchas personas en David se quedan sin agua. Así que asegúrese de tener agua todo el tiempo. Y esta empresa nos dio el 10% de descuento para hacer su pozo. Y también tienen que preguntarles porque ellos ahí les pueden incluir en la perforación del pozo unos tanques y una bomba para que puedan sacar el agua. Ok, entonces Perfora, aparte de hacer el proceso del pozo brocales, también te puede hacer todo lo que es instalación de tanques y sistema de bombeo. Exacto. Así que no es solamente hacer la excavación para tener acceso al agua, sino poderla sacar y tener presión en la casa y usar los filtros para que sea el agua fácil de tomar. Ok, así que ya saben amigos, si necesitan de este servicio, contacten a Perfora Panamá y les vamos a dejar el cupón en este video. Gracias por ver nuestro video. Espero que lo puedan compartir con sus amistades, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like en nuestra página de Facebook e Instagram. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otros.